Hola gente de Youtube, hoy os traigo un vídeo del TF2. Como hacía tiempo que no sacaba uno, decidí grabar esta partida de Man vs Machine en la oleada 666, jugada el día 14 de septiembre. Quiero poner la partida completa, para que veáis lo que hago en cada situación. Usaré el Vegars Bazooka, el Concheror, y la disciplinaria acción. Si veis alguna cosa rara en el vídeo, no os preocupéis, son cosas que pasan por usar el comando de demos del juego. Si preguntáis es el mismo que en el Left 4 Dead. Estas son las mejoras que me pongo siempre de Soul Gear, para empezar. Ya os aviso que no voy a llenar todo el vídeo con el loquindo, porque si no me tiro todo el día editando y paso. Solo comentaré alguna cosa. También os comento que tengo una configuración custom, para tener mejores FPS, ya que últimamente el juego me iba bastante mal en algunos mapas nuevos. Esta configuración la vi en un vídeo de un youtuber llamado ThinLight. Os dejo un vídeo suyo en la descripción por si os interesa esta config. Se verá bastante feo, pero os ayudará con los FPS. Además me vino también con estos hitsounds personalizados, y los dejé porque me acabaron gustando. Aquí por algún motivo el ingeniero cambió el dispenser de sitio, pero bueno. Aquí está el dispensador. Aquí está el dispensador. Aquí está el dispensador. Esta parte de la oleada es la primera donde hay que pensar un poco Estos soldiers gigantes vienen con medics Si hay un sniper en vuestro equipo, en primer lugar dejad que se ocupe el de los médicos antes de disparar Ya que con las mejoras del francotirador, es muy fácil eliminarlos Cuando lo haga, seguid disparando como locos xd ¡Date! ¡No! ¡Date! ¡No se la paro por la tracias! ¡No se la paro por la tracias! Aprovechad momentos tranquilos para comprar más mejoras, si tenéis dinero, claro. Justo aquí nuestro ingeniero se marchó de la partida. Yo en ese momento pensaba, me cago en Don Yugi, que ya no tenemos dispenser XE. Aquí llegó el sustituto del ingeniero, aunque se puso de soldier. Por lo menos sería listo porque se llamaba Einstein, jajaja. ¡A la izquierda para ellos! 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 En esta parte empiezan los tanques. Si vais de Soldier, es mejor ir a por los tanques primero. Para defender la bomba se puede ocupar bien un ingeniero, al menos en esta parte. Un sniper con el Buswaka también puede ser útil contra los tanques, gracias a poder hacer críticos en lugar de minicríticos, con el banner del Soldier o con la Cleaner's Carabine. Aquí también me ayudó un Scout a destruir el tanque. Funciona bien, pero es más útil el Pyro con el Flock, ya que el Scout funciona mucho mejor recogiendo el dinero. Pero el jugador este lo hizo bastante bien. Aquí vi que la bomba avanzaba y fui a ver que pasaba. Como vi que ya hay un compañero pendiente volvía por los tanques. Un consejo. Si no tenéis comunicación con vuestro equipo, como en este caso, no os fieis de nadie. Si la bomba avanza, id a mirar por si las moscas. No os fieis de nadie. 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 Los veis de nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡The problem is being fucked up right now! Aquí comienza la primera parte chunga. Van a venir varios tanques, y además, el ejército de los espías unidos. Mucho cuidado con las puñaladas. Recomiendo comprar muchas cantimploras de críticos, para destruir rápido los tanques. Y vigilad vuestras espaldas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta partida nos coordinamos bien para destruir los tanques. En las siguientes hordas se vienen los críticos, así que más os vale tener las resistencias al máximo en esta parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora viene una fiesta azul de cohetes y después granadas, por lo menos nuestro médico tenía el escudo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí cometí un fallo que me llevó a la muerte. Quería ir a por el tanque cuanto antes, pero me encontré de frente con muchos scouts y me mataron entre todos. Aproveché para comprar más críticos. Aproveché para comprar más críticos. Y para finalizar, la segunda parte chunga. Gevis, críticos y médicos. Para asegurarme de matar a los médicos, le intentaba apuntar directamente. Aunque con el Vegard's Bazooka es más difícil, por la desviación aleatoria que tiene. No, 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 no. Esta parte la hicimos genial, y ganamos la partida. Rara vez te encuentras un buen equipo en este mapa. Aquí os dejo una captura de nuestras puntuaciones. Bueno gente, eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Os comento una última cosa. Imagino que os enterasteis que dentro de poco saldrá una actualización para el Left 4 Dead 2, es en serio no miento. Y tengo pensado jugar con unos amigos, a ver si corrigen algún glitch de supervivencia, y para ver el nuevo contenido. Sin más que decir hasta la próxima.